Música No mames ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Esta pinche finta que le hice! Acá el último si me la pica era el... Pesito turbo Me gana él Ahí se quedó todavía eso Va solo contra ese pendejo, claro está Y ve dónde va el rabado, mames Yo sin turbo, chinga la madre A él se la paré Pero aquí se quedó otra vez wey ¡A la verga! Va solo wey, va solito ¡Buena! ¡Que deudor! ¡No se me hace caer! ¡No se me hace caer! ¡Qué pedido! ¡Quien desmadraron! ¡Deja de rebotar! Ay, no mames ¿Por qué no te giraste? Buena No seas mamón No voló Vas, güey, pégale Que le pegue, chingada madre Ya te voy a ir por tu, porque tampoco tengo Solito Buena Ahí ya hemos venido el borde Vas No cobro Vas Te lo mando A no mames O sea, es mamón Me la movió justamente cuando la iba a pegar Toma, puto Jajajaja Mames Cómo no se regreso Ahí está el centrito Pela paaa Oh no mames Chí, gada madre Ahí está otra vez Y no mames, estaba al revés. Ya esta vez no, ya esta vez no. Buena, 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 buena. Por favor. ¿Y por qué no se mete al Discord? Para preguntarle si se quiere echar unas partidas de Rocket y ya nos movemos, ¿no? Sí, ese güey también me gustó. Nos echamos, ¿qué, unas dos, tres partidas y nos movemos, ¿no? ¡Para, ala vergo! ¡No la va a hablar! Y que no lo iban a aplicar. Ok. Ese medicamento le va a ayudar un montón. Para el que te contaban. Y ahora, vamos a pasar a hacerle la curación. No, no, no. Ah, me toca salir, ¿verdad? Sí. Vámonos. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! ¡No! No! No, no, no.